Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo video para el canal, aquí como siempre quien les habla Yami Ruiz y como es costumbre antes del inicio de este nuevo video les quiero mandar su respectivo salud su agradecimiento a todos los suscriptores que han decidido por ser miembro del canal y de esta manera apoyar mi contenido y bien muchachos para esta oportunidad les traigo el desmontado de la GTX 1660 Super que compre en Aliexpress para ser exactos en la tienda de 51 Ruiz si, lo vuelvo a mencionar, un nombre bastante curioso para una tarjeta de video de dudosa procedencia que compramos en una tienda china si quieren más información de esta tarjeta de video los invito a que se pasen por mi canal ya que he subido varios videos del tema probando distintos juegos, probando emulación, etc, etc, etc para que bueno, si tienes interés en comprar esta tarjeta te informes bien y puedas realizar una compra segura estas 1660 Super que venden en Aliexpress son 100% originales, no son fake ni nada por el estilo si te preguntas por qué son económicas es por el simple hecho porque se tratan de tarjetas refurbished o que bueno, bien fueron utilizadas para minería y fueron reconstruidas y bueno, para no perder esa inversión las revenden por un precio más módico pero en sí, estas 1660 Super te van a rendir tal cual como una 1660 Super estándar o de alguna marca reconocida como, no sé, EVGA, ASUS, MSI, entre otras en este video, bueno, vamos a ver cómo se desmonta esta gráfica y ver cómo es su disipación por dentro si tiene thermal pads, qué tal está el PCB, si se ve que está un poco toqueteado cuántos tubos de calor tiene y demás, o sea, este video simplemente es para chismosear cómo es por dentro esta gráfica, ya que anteriormente ya he comprado otras gráficas en Aliexpress y la disipación deja mucho que desear o bien a nivel del PCB se ve que tiene como detallitos entonces en este video únicamente vamos a estudiar cómo es el ensamble de esta tarjeta de video así que bueno, vamos con ello, no perdamos el tiempo muy bien muchachos, aquí tenemos la GTX 1660 Super de la tienda 51 RIS en Aliexpress y bueno, vamos a estar viendo rápidamente cómo es por dentro esta gráfica si tiene thermal pads, si el PCB tiene alguna especie de quemaduras bueno, ustedes me entienden vamos a ver a profundidad esta gráfica aunque de a primera impresión le tengo que decir que los testeos que he hecho de juegos me ha dado buenas temperaturas son temperaturas pues de lo normal, no son tampoco las más bajas pero tampoco son altas entonces es de suponer que en efecto tenga un disipador bastante competente a simple ojo pues vemos que tiene únicamente un tubo de calor y he estado viendo que el PCB sí hace contacto con dicho disipador pero lo que quiero ver es los thermal pads y bueno, el estado que está el mismo PCB así que vamos a desmontar rápidamente esta gráfica ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 aquí dice 60 super de 51 RIS y podemos visualizar cómo está constituida a nivel interno podemos ver que efectivamente tiene thermal pads los cuales hacen contacto con el PCB y bueno esto no era un secreto la disipación de esta tarjeta cuente con un único tubo de calor el disipador la verdad es bastante sencillo ni siquiera es de cobre pero para el precio que costó esta gráfica y para las temperaturas que llega a nivel de gaming la verdad yo estoy más que conforme podemos ver también que el PCB se encuentra en perfecto estado prácticamente se ve nuevo ya que anteriormente compré una R580 y el PCB si se ve ya con algún tipo de desgaste esta tarjeta no es el caso se ve que aparentemente el chip lo soldaron en un nuevo PCB y por eso prácticamente se ve como nueva y bueno muchachos este ha sido todo el video bastante corto la verdad porque la idea de este video era únicamente ver cómo era por dentro esta gráfica no tiene demasiada ciencia cualquier duda tiene en la caja de comentarios para que me compartan sus opiniones y sin más nada que decir bueno chaito recuerden suscribirse mi canal si no lo han hecho aún ya que de tal manera apoyan mi contenido y sayonara